Por medio de una noche de gala, la Policía Nacional tuvo la oportunidad de tener un reconocimiento y una exaltación de quienes desempeñan su trabajo con excelencia, compromiso, lealtad a la patria, denominándose la noche de la excelencia policial. Por medio de esta ceremonia se pudo conocer el nombre de quien se habría postulado y nominado para ser resaltado y reconocido en la categoría Transformando Realidades. El subintendente Gustavo Alberto de Derechos Humanos sería la figura destacada desde su categoría. Es de recalcar que desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio fue el único funcionario después de muchos postulados quien fue nominado y ganador, esto gracias a la dirección de su trabajo, entrega y desempeño desde su área profesional en la región del Magdalena Medio. Esta selección se dio en un proceso de cinco meses, en el que la etapa final llegó a la nominación de quien sería el ganador de tan merecedor premio y reconocimiento, destacando asimismo que fueron aproximadamente 300 policías de Colombia quienes postularon su nombre en la categoría Transformando Realidades.